Ya vamos a volver a Angostura con Rodrigo Siderakis, a esta hora el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habla desde La Moneda, escuchemos. La Presidenta del Colegio Médico y el Ex-Presidente Enrique Pari, los rectores de las Universidades Católicas y de Chile, la Ex-Ministra Carmen Castillo, el Representante de la Organización Mundial de la Salud, Fernando Leane, y además el Subsecretario de Desarrollo Regional, y los tres alcaldes de las principales, de las tres grandes asociaciones de municipios del país. Y quisiera informar que, en primer lugar, hemos dado cuenta de las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria ahora para este fin de semana largo de Semana Santa, fundamentalmente con un conjunto de medidas que buscan proteger la salud de la población. Y la mesa me ha solicitado reiterar el llamado a la comunidad, a la ciudadanía, a cumplir todas las medidas que se han dispuesto y todos los resguardos que se han tomado por parte de la autoridad sanitaria, fundamentalmente quedándose en la casa, quedándose en los lugares de domicilio, y evitando cualquier tipo de desplazamiento innecesario, en particular los desplazamientos a lugares turísticos o de segunda residencia, porque esto está expresamente prohibido por resolución de la autoridad sanitaria. Para ello se ha dispuesto no sólo de las cuarentenas que rigen hoy día en 14 comunas del país, a las cuales se van a agregar dos comunas más, como Puente Alto y Nueva Imperial, sino que también hay más de 90 controles sanitarios o aduanas sanitarias. Hay siete cordones sanitarios, a los que hoy día en la tarde se van a agregar los cordones dispuestos para la región metropolitana y para el Gran Concepción, vamos a tener 2.500 carabineros fiscalizando en todo el territorio nacional el cumplimiento de las medidas, vamos a tener también patrullaje y controles en las zonas donde hay mayor concentración de segunda residencia, y vamos a tener más de 460 puestos de controles carreteros para verificar el cumplimiento de estas medidas. Pero más que apelar a la fiscalización o a las medidas coactivas para el cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, yo quiero apelar ante todo y en esto hacer un llamado a la responsabilidad personal de cada uno. Creo que fundamentalmente lo que hoy día está a prueba, lo que va a estar a prueba este fin de semana, es qué tan responsables y qué tan solidarios somos los chilenos. Porque cuando nos quedamos en casa lo que estamos haciendo es proteger no sólo la salud propia de mi familia, sino también protegiendo la salud de la población. Y es por ello que quiero reforzar el llamado a la responsabilidad y mostrar la madera de la cual estamos hechos los chilenos y la madera de la cual estamos hechos todos quienes vivimos en el territorio nacional. Quedarnos en casa no sólo es una obligación, es un deber moral y ético. Cuidemos la salud de las personas y no nos expongamos nosotros ni tampoco a terceros producto del incumplimiento de las medidas de control sanitario. Dicho eso, el gobierno en conjunto con las policías y con las Fuerzas Armadas a quienes aprovecho de agradecer muy especialmente el esfuerzo y el despliegue que van a hacer este fin de semana, ha tomado todas las medidas que ya he comentado para poder asegurar el cumplimiento de todas estas normas que son absolutamente indispensables para cuidar la salud y la protección. En segundo lugar, quisiera también comentar que en la mesa social hoy día hemos tenido una sesión dedicada fundamentalmente al sistema penitenciario, a las cárceles. Nos ha acompañado el Ministro de Justicia y Derecho Humano. También nos ha acompañado el Director del Instituto Nacional de Derecho Humano. Yo quiero agradecer la presencia de ambos y transmitir que como mesa hemos acordado priorizar las medidas de protección de la población penitenciaria. A ello contribuye enormemente y aprovecho de agradecer al Congreso la aprobación de la ley de indulto COVID que se aprobó ayer el veto en el Parlamento, así como otras medidas que la autoridad sanitaria ha venido implementando y que va a seguir implementando a partir de las propuestas, de las sugerencias que se han planteado en la sesión de hoy. Junto con ello, también quisiera informar que a partir de reasignaciones que hemos hecho de fondos regionales, hemos implementado un financiamiento por 50 mil millones de pesos para apoyar a los municipios en la compra de insumos, de medicamentos, de elementos de protección para el COVID. Este es un primer financiamiento que hemos destinado para apoyar el funcionamiento y las acciones que los mismos municipios desarrollan para darle mayores medidas de protección a la población, a los vecinos y a todas las comunidades que requieren el apoyo de los gobiernos locales para poder abordar de buena manera esta pandemia. También hemos comprometido a seguir avanzando en la disponibilización de los datos. El Ministro de Ciencia está liderando la Mesa de Datos. El día de ayer se liberaron los primeros conjuntos de datos sistematizados que surgen del trabajo de la Mesa de Datos que lidera el Ministro de Ciencia y el compromiso es seguir profundizando la disponibilización de la información procurando siempre compatibilizar dos objetivos que son fundamentales y que son indispensables que tenemos que compatibilizar que es el acceso a la información como un derecho, pero por otra parte también el debido resguardo de los datos personales que hoy día está consagrado en nuestra Constitución. Y por último, y esa es la razón por la cual me acompaña hoy día el Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, hemos estado trabajando una propuesta en materia de salud mental que la ha liderado el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y que la vamos a terminar de revisar y zanjar y dar a conocer la próxima semana, pero hoy día hemos terminado también por zanjar una propuesta muy importante sobre lineamientos éticos para enfrentar la pandemia que la ha liderado el Rector Ignacio Sánchez con la colaboración de los integrantes de la Mesa, pero también con la colaboración de otras instituciones que han participado y que han permitido tener hoy día un primer fruto propio de la Mesa Social, más allá de otros acuerdos que hemos venido adoptando, pero que surge del trabajo propiamente de la Mesa, cosa que como gobierno valoramos enormemente. Yo, Ignacio, aprovecho públicamente de agradecer el aporte porque creo que enfrentar los dilemas éticos que significa la pandemia es una contribución que yo creo que nos va a permitir enfrentarla de mejor manera. Así que ese es un documento que ahora vamos a poner a disposición de la ciudadanía, va a ser público y que es una enorme contribución al cual se va a sumar la próxima semana una propuesta en materia de salud mental. Así que termino señalando y antes de darle la palabra al Rector para que pueda explicar con más detalle la propuesta de alineamiento ético para el COVID. Termino señalando que el llamado nuevamente es a la responsabilidad, a la solidaridad de todos los ciudadanos para que cuidemos nuestra salud y cuidemos la salud de todos los demás. Muchísimas gracias. Muy bien, el ministro Plumel entonces agregando antecedentes de lo que fue el resultado de esta reunión de la mesa COVID-19 en todo el contexto de extrema fiscalización para que la población evite salir en estos días de fin de semana santa que respeten la cuarentena y las medidas que se están tomando. Precisamente estábamos junto a Rodrigo Siderakis en uno de los puntos en que se está realizando una ardua fiscalización y control, el sector Angostura. Rodrigo Siderakis, te quería preguntar, pese a que esto oficialmente parte de las 18 horas, ya se está realizando, se supone que a las 6 de la tarde esto se va a endurecer, se ha generado mucho taco.